Durante los últimos días les hemos dado a conocer cómo los jugadores del Municipal de Pérez de León se preparan en casa. Ahora el llamado del director técnico Johnny Chávez a quedarse en casa. Quiero invitar a todos los aficionados y al público en general que no bajemos la guardia con las medidas de higiene para evitar el contagio con el coronavirus, porque si más nos cuidemos, más pronto volveremos.